¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nayeli Sedano, por si eres nuevo o nueva por aquí. Muchísimas gracias por haberle dado click a este nuevo videíto. El día de hoy es viernes y son las 11 de la mañana. Y pues como pueden ver, ya andamos en la calle. Estamos a punto de arrancar. Estamos aquí en la gasolinera. Vinimos a comprar unas tortas aquí a la gas. El día de mañana tenemos un evento. Va a ser un cumpleaños de una amiguita de Renata. Y pues nos invitaron a su cumpleaños. Va a ser en Mazamitla. Así que el día de hoy nos estamos yendo junto con ellos. Así que el día de hoy pues nos estamos yendo para allá. Vamos a estar sábado y domingo, si Dios quiere. El domingo nos regresamos. Van a ir otras amiguitas también de Renata, de ahí de la escuelita. Y pues si Dios quiere, espero que todo salga muy bien. De aquí de Tepic a Mazamitla se hacen 4 horas. Ya le di medicamento a Renata porque pues ella se mareó un poco en carretera. Así que pues ya vamos todos preparados. También llevo medicamento. Llevo algunas cositas como desechables. También llevamos bombones para asar. Va a haber fogata. Así que vamos bien felices, bien contentos. Primero Dios salga todo muy bien. Voy a estarles grabando un poquito de lo que vamos a estar viendo. Si es que se puede. ¿Qué crees? ¿Qué? Ya encontré mis lentes. ¿Qué tal? Bien guardados. ¿Dónde? Aquí. Y yo me acordaba. Yo dije, yo los guardé, pero no sé dónde los guardé. Y según yo los puse aquí, porque cuando manejo, me gusta traer mis lentes y por lo del sol y eso. A veces pega la resolana o lo que sea y me lastima la luz del sol. O a veces el dolor de cabeza y ella se dice, pues aquí los voy a tener. ¿Para qué los traigo en la bolsa o para qué los dejo en la casa si en realidad los necesitan en el carro? Es aquí donde los necesito. A veces la luz me molesta por el dolor de cabeza. Y pues tengo que agarrar mis lentes. Me tengo que poner mis lentes. Y ahí los puse y dije, que al cabo no se me va a olvidar. Ahí está. En su cajita guardados. Y ándale que ahí duraron como dos meses. Que no los traigan. ¿Cómo vienes, Renata? ¿Tienes frío? ¿O estás bien? Ay, mi amor. Vienen un campito. ¿Vienes cómoda? ¿Sí? ¿Vienes a gusto, ah? Bueno, pues vamos pasando la tercera caseta. Y son las 12.52 del mediodía. La cuarta caseta. ¿La cuarta? Sí, la cuarta. La Santa María fue una. Uy, está fresco afuera. Está fresco. Es que unos amigos se quedaron atrás. Así que nos paramos para esperarlos. Trajeron chamarras. ¿Y acá, trajiste chamarras? Muchas, dices. ¿Sí? Sí. Cobijas. Cobijas no echamos. Ahí yo no me puse a quedar chiquillos, nada más. Pero allá, ahí me dijo la mojita que había que tenían varias coberturas. Es lo que le dije yo. Vi en la imagen que se miraban cobijas. No manches, qué fresco. No puedo creerlo. Y hay mucha como neblina. Está nubladito. Está nubladito y está briseando. Ojalá ya te pica si estuviera ahorita bien nubladito y fresco. No cub주ja. No cub Zaisha no echame un gu извidente. No cubú. Cuatro. Ojalá ya te pica si está seguro. ¡Ay, qué fresco! ¡Ay, qué fresco! ¡No manches! ¿Te dio frío? Sí. Sentí como si fuera aire acondicionado. Está peor afuera que hay que entrar. Está peor afuera. Qué bueno que trajimos chamarras. Hola. ¿Me están grabando? Sí. Hola, amigos. ¡Vámonos! ¡Ay, no me canto! ¡No me canto! Oigan, pues ya llegamos. Vamos llegando. Estamos a 5 kilómetros de llegar a la cabañita. Aquí está Renata. Viene bien. No se mareó ni nada. Aire acondicionado. Mira que bonito ¿Qué tal? ¿Te gusta? La verdad es que si está un poquito fresco Ahorita en cuanto lleguemos voy a A bajar la maleta Y a sacar Todas las chamarras Mira que bonito ¡Guau! Ahí está Tu lugar de destino está a la izquierda ¡Ya llegamos! Ahí está la cabaña ¿Qué tal Renata? Se ve bien bonita Está bonita ¿verdad? Parece una casa Está enorme Está enorme Parece una casa gigante Está gigantesca Renata Se ve más bonita que la que teníamos Como la cabañita Cuando fuimos con tío Paulo Renata está bien contenta Bueno pues ya nos instalamos Y estamos ahorita en la habitación que nos tocó Ahorita les voy a mostrar Cómo es que se ve La verdad es que está muy muy bonito Esta es la cama Así se ve Bueno aquí Renata ya bajó la persiana De este lado tenemos una televisión Se puede subir y bajar Sí, se sube y se baja Con ese control A ver súbela Pero tienes que apuntarle mi amor A la ventana Se ve bonito Se ve bonito ¿Te gusta la vista? Tenemos vista al bosque Y a la fogata A ver Súbete Una, dos, tres Eso Ay no vayas a pisar Eso Está bien Chicos si quieren venir aquí Sí pueden ir Pero Va a tardar Cuatro horas Cuatro horas de camino ¿Puedes creerlo Renata? Si quieren venir aquí Pueden ir Pero va a tardar en cuatro horas Para que se diviertan Se pueden traer Su teléfono Juguete de ustedes Claro juguete Oye no trajiste juguetes No traje pero Los demás tampoco Bueno pero aquí se van a divertir mucho yo creo Ya dejó de llover Está como briseando nada más No está lloviendo ¿Ya ves que hay muchas gutas? Todavía ¿verdad? Yo creo que todavía no vamos a salir Vamos a esperar un ratito más Aquí está mi chamarra Ahorita me la voy a poner Porque si está haciendo frío ¿Puedo quitarla? Sí Si quieres quítatela Y bueno Por aquí tenemos el vestidor Aquí está la maleta Tenemos un closet aquí Más tarde voy a estar acomodando Las cosas que trajimos Bueno pues Abuelita nos pidió una foto Y Renata no quiso tomarse la foto ¿Cómo ven? Tengo que rogarle para tomarle fotos Vámonos A ver a ver Se van a pegar Y con la lumbre más No se acerquen No cae de lejitos Sí, son las pilas Nada más esta no me la revuelvas ¿Vale? No Esta yo creo que la vamos a poner aquí Oigan pues ya es tarde ¿Qué hora son? Creo que van a ser las 11 Son las 11 Son las 11 con 24 Yo creo que ahorita me voy a meter a bañar A Renata no la voy a bañar ¿Te quieres bañar? No me quiero bañar Está bien fresco aquí en el cuartito que nos tocó Bueno toda la cabañita está bastante fría Mira chicas, traigo nueva pijama Sí, Renata está estrenando pijama Vean De Gaby Todas mis mangas son de Gaby Bueno, son de pastelillo Todo, hasta el pantaloncito es de Gaby Vean, te voy a quitar esas liguitas Y ese moño Yo puedo quitarme el moño ¿Segura? Yo solo Listo Listo Me traje mi cajita con pilas Soy un niño Se me hace que voy a poner a cargar la pila De una vez No sé si es esa Voy a ponerla Esto lo voy a poner aquí Aquí te lo voy a poner Mami, pero quiero así ¿Cómo mi amor? Uy, sí tiene ¿Quién te prestó ese cargador mi amor? Ese no es tuyo Pero ¿por qué dice Ivana? Ah, es que Es que Es que Mi papá le dijo El papá de Ivana Que se lo prestara Ah, ok ¿Y el tuyo? Nosotros empacamos un cargador ¿Dónde queda el tuyo? No sé Oigan, pues ya estamos listos para irnos a dormir Yo ya traigo mi pijamita Ahorita me estoy limpiando la cara con mi toallita húmeda Yo creo que mañana voy a seguir grabándoles Ay, aquí está Pensé que no traía mi balsa Ya me había asustado Y es que con este clima Como que ya me empiezan a narrar los labios Bueno, ahora sí Aquí ya me voy a despedir Muchísimas gracias por haberme acompañado En este video Ay, ya se durmió, Renata ¿Ya te dormiste, mi amor? Ay, yo casi ¡Suscríbete al canal!